Estamos en el downtown de St. Pete, nunca los habíamos traído a esta parte, hoy vinimos por aquí a recorrer estas playas, vinimos a un parque nuevo y les quería contar un dato, aquí en esta parte fue donde grabaron la isla de Gilligan, si alguno es de la época de los míos se acordarán quien es Gilligan y aquí fue donde lo cortaron, lo grabaron, la información me la dio ese señor que tenemos por aquí, el guía turístico, yo no sabía, ay perdón, es que estoy comiendo de esto, aquí hay unas islitas, hay una parte de las playas de St. Pete, acá donde grabaron la isla de Gilligan y está en una parte donde mostraban un puerto en la entrada de la de la serie y es ese puerto que está acá en St. Pete, de las películas que han grabado por estas áreas nuestras Bueno, hola mi gente linda, ahora sí la saludo, empecé grabando diferente pero fue que no teníamos pensado grabar, veníamos a pasear y nuestra destinación está en la izquierda, me está diciendo este, no íbamos a grabar, vinimos sin Sammy pobrecito, pero él está pescando con unos amiguitos de la escuela, lo llevó la mamá de los amiguitos y Valentina si está por aquí, sí, está por aquí Valentina, eso es lo que estoy comiendo y eso es lo que vamos a hacer ahora, luego más a ver qué vemos, a ver qué tal está esto, hay muchos barcos es un puerto como que, hay muchos barcos mira, muchos barcos, les rompió la vela el huracán, mira no, no, ah sí, hay algunos, ahorita les muestro cuando nos bajemos qué, qué lástima, sí, me imagino cómo sería eso aquí en el huracán y eso, y los barcos seguramente los deben atar bien o no se pegarán unos con nosotros, no sé, no sé, porque no, no he visto nunca, pero bueno qué pesado bueno, ahora les sigo grabando y les muestro a ver qué vemos allá hay otro, mira atrás, sí, 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 les rompió las velas a los barcos qué pesado, qué lástima, y me imagino que eso debe ser muy costoso qué lástima a la gente que tiene barcos, sí, perdida venimos otra vez en el carro porque en el lugar que fuimos, nos tuvimos que ir porque no había parqueo vamos a ir a otro lugar, viene un carro que queremos saber qué carro es lo voy a dejar pasar lo voy a dejar pasar vamos a hacer la excepción y vamos a dejar pasar un carro porque todos saben, cuando un hombre maneja, no puede dejar pasar que nadie lo pase a uno viene la policía el policía, sí, la policía puede pasar todo lo que quiera a él se lo dejamos miren, a ver, acá está, tiene el caballo como si fuera un Mustang a ver si alguien sabe qué auto es este, miren ahí viene en la pasada, pasa, pasa mucho chulo este, miren ay, voy a, voy a es el match espérese miren, volteé la cámara para poder ver, porque miren qué auto es, se ve que es un Mustang pero es SUV, nunca lo había visto es que bonito está, está, está hermoso pero no sabemos está lindo hoy hace un día muy bonito hace mucho match EX match EX bueno ya sabemos cuál es el carro debe ser muy nuevo porque está hermoso y nos vamos a otro lugar porque allá no había parking y todos los parking que había eran solo para como los de la marina y eso y no, pues ahí no nos podemos parquear porque nos lleva el carro la policía entonces nos vamos a otro lado toca a mi gente bueno terminamos viniendo al parque con Valentina ah, miren lo que le pasó a Valentina se hizo un ah, miren un skins un skins no vaciladas en todos los lugares en todos los lugares donde hacen deporte están jugando por ejemplo acá al lado está la cancha de tenis agarrar 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 la cámara ¿qué pasa esto? hay pelotas de deporte pelotas de béisbol pelotas de todo siempre sí, hay pelotas y eso y la gente no se las lleva no se las lleva se las ahí se las devolvimos a la señora que está jugando con la hija yo creo pues que es la mamá y la hija y en otro lado pues personalmente hablo por Colombia porque yo sé que no puedo hablar por Argentina porque yo no he ido a Argentina pero por en Colombia esa pelota hubiera desaparecido y no se la hubieran llevado bueno les cuento que no le conté acabé de contar que Valentina se hizo un esguince en la muñeca porque se cayó en la escuela ayer la llevamos a las urgencias pediátricas y nos dijeron eso entonces bueno tiene que usar unos días eso vamos a ver si puede jugar pero no fue mi culpa fue porque otro niño me hizo caer si si un niño la hizo caer aquí hay otra bola ah ah si ah si mira ya hay otra bola ah mira ya ahí Diego se las va a volver a se las va a pasar otra vez porque les fue hay una reja alta entonces se les fue pero tíresla por arriba al muchacho y ahí se les fue la pelota ahí se la pasamos y ya eso era lo que les quería contar que está bueno y eso es solidaridad pasale las bolas si ustedes quieren ir si ustedes quieren ir a algún lugar acá a ver me paso el lugar porque no les de el sol en la cara si ustedes quieren ir y van a algún lugar donde juegan béisbol donde juegan basque donde juegan al voley seguro encuentran pelotas alrededor de ahí a veces no hay nadie se fue toda la gente y eso queda ahí tirado nosotros hemos encontrado siempre alguna que otra pelota o algo que si están ahí si no las traemos porque seguramente los que pasan limpiando o eso se las llevan o las botan a la basura pero ya cuando no hay nadie pues esa se veía que era esa gente y nos salía si vamos a quitar no somos rateros ay bueno ahora les veo que más hacemos aquí que alguien me explique algo mi esposo sabe arreglar estas cosas que son para arreglar las plantas estamos en el parque y está preocupado porque este está dañado él ya se quiere poner a arreglarlo agachate y arreglarlo perdidas de agua esto va a causar mucho problema a la ciudad para arreglar eso ya está súper preocupado que le expliquemos qué pasó ahí o sea miren el lugar tan hermoso en el que estamos no sé perdón si no me escuchan bien pero es que estamos voy a conseguir un micrófono para el teléfono para que me escuchen mejor miren qué lindo lugar eso es eso es mar cierto o el río eso es una salida al mar a la bahía es un río pero tiene agua salada seguramente allá miren aquella que se ve allá acercan se va a ver por allá no es que tú enfoca tu mano enfoca tu mano ¿dónde está el puente? ahí ahí mire esa la hemos mostrado esas esas torrecitas y eso es una universidad eso la hemos mostrado la universidad de Tampa es muy muy bonita aquí pensé que iba a haber mucha más gente claro los niños están allá en el parque que el parque está por allá hay chorritos de agua pero Valentina como no se puede mojar la mano entonces no quiere ir entonces vamos a caminar porque ya en un rato no sé a qué horas habrá que ir por Samuel entonces mientras que Samuel está por allá hoy no invitaron a Valentina porque solo iban niños pero a veces le invitan también pero como solo iban niños y la amiguita de Valentina no quiso no la dejaron venir entonces hoy no fue Valentina pero Valentina también va donde una amiguita y eso por eso está con nosotros si no estaríamos solos Don Basila y yo miren miren qué preciosidad y un clima súper agradable buenísimo está mi gente ya hace rato llegamos a la casa estamos por aquí bueno ya hicimos todo lo que tenemos que hacer Don Basila mirando un partido está mirando fútbol ya arregló sus cosas para mañana Valentina ya aquí están los uniformes de los niños en la mesa listos para mañana ya Samuel vino pasó bien no pudo ir a pescar porque había un juego de los bucaneros de aquí de Tampa entonces no pudo ir a pescar y bueno aquí ya está todo organizado en mi cocina Don Basila ya se hizo sus lonches ya hiciste el lonche para mañana miren tan juicioso miren fruticas empacó fruticas para mañana ¿y quién más vas a llevar? ¿solo frutas? no jamón 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 y queso y una barrita de proteína y barritas de proteína y bueno eso fue todo lo que empacó ya yo creo que voy a despedir este video mi grano y yo despedimos el video mi grano que tengo en la nariz voy a despedir este video es cortico no hicimos mucho pero bueno ahí ustedes se enteran a los que les gusta chimocear por aquí que hacemos nosotros miren a Lola Lola está muy muy relajada hoy no este fin de semana no le tocó paseíto a Lola vamos a ver cuando volvemos y la sacamos pobrecita pero bueno mi gente linda nos vemos en un próximo video gracias por vernos y que tengan una linda semana chau chau bye despídete chau chau bye 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 Gracias.